Hola amigos, somos 3TT, Alejandro López. Yo soy Sergio Félix. Yo soy Gerardo Peña. Estamos aquí en el estudio con Diego Ávila, gran amigo nuestro desde hace muchos años, cantando unas canciones, tanto de nuestro material pasado como del material más reciente, del disco nuevo que se llama 3TT. Bueno, la idea de hacer 3TT, 3TT nada más, 3TT, pues fue reunirnos como amigos, la verdad, estábamos en un concierto de Alejandro Santiago, ahí en Cuernavaca, nos invitó, era un concierto del Meñe, cierto, de Gerardo Peña, nos invita a cantar una canción y de ahí nace la idea de continuar haciendo, pisando escenarios juntos. 3TT nos llamábamos al principio, pero en un lapso de tiempo que dejamos de tocar, salieron otros y bueno, 3TT nos llamamos hoy. Yo creo que lo que cantamos es trova, son canciones que la gente considera dentro del género de la trova, son canciones acústicas, sobre todo con guitarra acústica, que intentan decir cosas, intentamos transmitir cosas con nuestras canciones, intentamos ser originales y eso, bueno, es lo que hacemos, trova y juntos nos llamamos 3TT. Bueno, la canción se llama Voces y guitarras, la compuse precisamente para el disco, es un poco decir lo que hacemos, hablar de lo que hacemos y un poquito también como introducción a los conciertos, como introducción al disco, decir lo que vamos a cantar, hablar de lo que, entre comillas, nosotros consideramos una buena canción y un poco el rollo bohemio también, de divertirnos, de entretenernos, es eso la canción, Voces y guitarras. Porque están conmigo amigas y amigos, vamos a soltar nuestra voz, no sé si mañana siga esta maraña de vivir en la confusión, esta vez prefiero hacer todo lo que no hice ayer. Puede ser, que sin querer, me vaya un día o tú no estés. Voces y guitarras bien armadas, hoy cantemos buena canción, la vida es una ola escarambola, si te vas, si te vas, no dices adiós. Voces y guitarras, hoy cantemos buena canción, la vida es una ola, si te vas, no dices adiós. Alza ya tu copa y brinda con la tropa, que todo podría pasar, infartos, terremotos, guerras o algo loco, que nos venga a disparar. Pero hoy es un honor estar aquí, salud y amor, tú y yo. Voces y guitarras bien armadas, hoy cantemos buena canción, la vida es una ola escarambola, si te vas, si te vas, no dices adiós. Voces y guitarras, hoy cantemos buena canción, la vida es una ola, si te vas, no dices adiós. Hoy, hoy, hoy cantemos buena canción, hoy, hoy, si te vas, no digas adiós. Hoy, hoy, hoy cantemos buena canción, hoy, hoy, si te vas, no digas adiós. Voces y guitarras, hoy cantemos buena canción, la vida es una ola, si te vas, no digas adiós. Hoy, 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 hoy. Pues somos amigos antes que otra cosa, ¿no? Aunque somos personalidades muy diferentes, nosotros tres te habrás dado cuenta que hace rato estábamos bromeando un poco con ponernos de acuerdo y que cuando dos estamos de acuerdo el otro no está de acuerdo o así. Pero somos amigos, eso es, creo yo, lo más importante en este proyecto que nos ha juntado, que nos gusta hacer lo que hacemos, la canción de autor, la canción de Trova. Nos conocemos desde hace muchos años con Checho, con Meñe, entonces yo creo que eso nos, nos, nos llevó a hacer este proyecto. No planeamos que fuera tres, es decir, no es que estemos casados con el número tres, es coincidencia que seamos tres, es decir, eso, como dice Santiago, somos amigos y los tres. Eso, ¿por qué no hay un cuarto? Pues no sé, no se dio, fue. Porque no tenemos amigos. Sí, nos juntamos en un concierto, pero ya Santiago y yo veníamos muchos, llevábamos muchos años cantando juntos en palomazos, coincidencias en los conciertos, y a veces coincidencias él con él o Mexicanto con Santiago o a veces Mexicanto conmigo, es decir, fueron coincidencias que y un día dijimos, pues, hacemos algo. Coincidencias tan extrañas de la vida. Nosotros conocíamos a mucha gente que hacía canciones y éramos fans, como se dice, de muchos de nuestros amigos, de Gerardo Peña, que estaba con el grupo Tránsito. Yo conocí a Alejandro Santiago porque mi hermana me mandó una letra de Tijuana. Me dice, mira, tengo un amigo, y dije, me gustó mucho, o sea, me pareció una letra, no tenía música ni nada, pero la letra me pareció de alguien que sí sabía hacer canciones. Y después ya lo conocí aquí en la Ciudad de México. La selección es muy fácil, nos gustaba y nos identificábamos con la canción y, bueno, pues, la hacíamos nuestra, como dice la canción del medio. La hacíamos nuestra y le hacíamos un arreglo como nosotros sonábamos, David y yo, que para nosotros había sido muy importante el arreglo guitarrístico. Entonces, por ahí nos basábamos, inclusive llegamos a escoger canciones que nos llamaban más la atención la música que la letra. Nos tenía que gustar la letra, nos tenían que gustar los dos, pero nos llamaba más la atención lo que podíamos hacer guitarrísticamente. Y a Leon Yeko lo conocí en un metro, en Moscú. Y me acerqué usted de Leon Yeko y que no sé qué, fuimos, en la noche se armó la bohemia y todo, y ahí cantó, solo le pide a Dios, y dije, solo le pido a Dios, la tenemos que cantar. Alberto Escobar lo conocí en su casa, conté hace poco una anécdota, una canción, la canción creo que más importante para el dueto mexicano, que entre muchas, coincidir. Y esa canción, conocí a Alberto Escobar una mañana, una amiga mía, Cristina Partida, nos presentó porque yo andaba buscando esa canción. La acababan de hacer, entonces me la pone Cristina y digo, tengo que conocer al autor, y me lleva en la mañana antes de irme al aeropuerto. Le pedí la canción a Alberto, no me la daba, por supuesto, era lo único, de un concierto era lo único reverente que tenía la canción. Me regreso, me voy al aeropuerto, me voy a México, llego a México como a las dos de la tarde, voy a la casa de mi amigo Fernando Sariñana, y él iba para Guadalajara, y me regresé con él a Guadalajara, en el carro, por la canción de Coincidir. Entonces, porque yo sabía que iba a ser algo, que era muy importante para nosotros. Entonces, este, y así, tenemos que estar hermanados, tenían que estar hermanados con lo que decían en su canción, para que nosotros, con nosotros, para nosotros poderla cantar. Borrón es una canción que compuse hace un par de años, unos cuantos años atrás, no estaba considerada para este proyecto, pero les gustó a mis amigos, y bueno, dije, venga, vamos con la de Borrón al disco de 3TT, y me gustó mucho el resultado que hemos logrado, espero que a ustedes también les guste. Borrón. Borrón. Hace tanto tiempo desde aquella última vez, que te juro no recuerdo tu sabor, tu piel. Y aunque sé que no es momento, para alguna confesión, no recuerdo tu cumpleaños, ni tu olor. El baúl de los recuerdos, una foto gris De momentos que no encuentro, que tal vez perdí Recordar no es un pecado, pero para ser feliz Me cargué de los fantasmas, junto a ti Y es así, que otra boca me quiso besar Se entregó y me enseñó a sonreír A vivir sin rencores ni miedos y el último aliento de ti Se esfumó, con el viento que trajo su amor Cuál aroma barato en el sol Tu recuerdo es olvido pasado sin brillo Canción sin dolor Si me cuentas que fue lindo, mientras que duro Yo no tengo comentarios, si es que sucedió Cargo con algún recuerdo, vago como aquel adiós Pero no recuerdo llantos en tu amor No te miento si te digo que aprendí a olvidar Tanta luna triste, reinas de la soledad Tantas que nublaban tanto, tanto que me harté de ti Que juré olvidar los besos que te di Y es así, que otra boca me quiso besar Se entregó y me enseñó a sonreír A vivir sin rencores ni miedos y el último aliento de ti Se esfumó, ya no hay rastro que quede de ti Ni un detalle he podido salvar Las caricias, el fuego, los mil juramentos, los sueños, tu sal Se borró con el viento que trajo su amor Cual aroma barato en el sol Tu recuerdo es olvido pasado sin brillo Canción sin dolor Un borrón Un borrón Un borrón Oh, 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 oh En primer lugar, tener mucha confianza en tus letras, en tus canciones, creer en tu trabajo, creer en tu manera de decir las cosas mediante una canción, creer firmemente en que tu trabajo es bueno. Si no lo tienes, esto, porque también hay gente que se puede confundir y creer erróneamente que tiene talento y no. Creo que eso es lo más importante, tener mucha confianza, pero con los pies en la tierra, como se dice comúnmente, decir, bueno, sí canto bien, soy afinado, toco la guitarra, saber también las limitaciones y decir, bueno, pues donde yo no puedo, este no es mi fuerte, pero voy a tratar de mejorar poco a poco o apoyarme con otros músicos, con gente que tiene más talento que yo en algún aspecto del trabajo como autor, para que la obra tenga un sustento no solamente de lo que uno hace bien, sino de los puntos flacos donde uno no puede apoyarse. Ahora, la vida como cantador, pues a mí me parece que es una buena vida. Así, a mí me ha sido feliz haciendo canciones, cantando, teniendo amigos en todos lados a donde he ido a cantar. Sí es difícil, no es nada gratis, no es nada fácil, y lo digo para las nuevas generaciones, porque uno tiene que componer, cantar, producir, hacer llamadas, buscar trabajo, buscar el recurso para la producción, pero lo vale, vale la pena. O sea, si tú crees en tu trabajo, en tu oficio, lo vale. Vale la pena arriesgarse a ser cantautor. Bueno, yo compuse mi primera canción a los 15 años, y en ese momento yo no había estudiado música, yo estudiaba guitarra con guitarra fácil, con las revistas de guitarra fácil, y oyendo mucha música, oyendo canciones, oía desde niño, yo toda mi vida oía música. Y empecé a estudiar, como a los 17 años más o menos, empecé a estudiar guitarra clásica allá en Hermosillo, piano, solfeo, pero después me vine a México y aquí estudié en la Escuela Superior de Música y en la Escuela Nacional de Música, pero muy poco. Habré estudiado un año en cada una, estudié muy poco, y con maestros particulares. Es decir, no me consideraría yo que soy una persona estudiante, que estudió música. Sí estudié, pues, pero muy poco, como para compararme con quienes sí han estudiado más. Lo que sí es que lo poco que estudié, siento que lo traté de aprovecharlo. Es decir, lo poco que sabía, lo practicaba constantemente, trataba de practicar los pocos conocimientos de armonía, sí los aplicaba a la hora de componer. Pues el solfeo lo practicaba cuando me contrataban para tocar, para echar un palomazo, para tocar con algún grupo, yo iba de guitarrista en ocasiones. Entonces, pues, resumiendo, yo creo que, pues, he estudiado a medias. Yo, en el caso particular, estudié, pero poco. Y eso poco que estudié, pues, intenté ponerlo en práctica, ¿no? Ahora, si me preguntan que si hay que estudiar, mi respuesta es sí. Sí. Si tú tienes mucho talento, qué bueno, pero si tú tienes talento y estudias, es mucho mejor, puedes ser mucho mejor en lo que haces. Yo, fíjate que trae a la libre de música. Ayer en el CEMUAS empecé, allá en Sinaloa, en el Centro de Estudios Musicales de la UAS. Y estuve muy poquito porque ya me vine a México y me metí a la escuela libre de música y logré entrar a guitarra. Pero en la primera entrevista con el maestro, nos habían dado un fragmento de una pieza clásica para que la tocaron. Y se la tocó en Bosa Novo y Tente la me expulsó en la entrevista. En la entrevista que tenía con él. Entonces, me dijo, busca otro instrumento, busca otro maestro. Y ya estaba todo cerrado, ni piano, todo. Y entré a flauta transversa porque tenía que llevar. Aparte que me fascinaba y me fascina hasta la fecha la flauta. Y estudié la flauta transversa. Entonces, después estuve ahí como tres años. Íbamos, Alejandro Filio y yo íbamos ahí juntos a la escuela. Entonces, después con maestros particulares, seguí estudiando la flauta y seguí estudiando la guitarra. Pero el piano, pues, pero mi mayor escuela es, igual que con el meño, mi mayor escuela es ocho, nueve, diez horas diarias estar buscando trum, 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 trum. Lo poco que sabía de la escuela y todo, lo aplicaba y lo trataba de extender. Pero la práctica, la práctica, la práctica de muchas horas, muchas horas, muchas horas. Este, porque son dos cosas diferentes, estudiar para tener el instrumento al cien y tocar para componer. Para componer, como que estás dando acordes, pero estudiar las escalas y estudiar todo, ese tiene otro tipo de momento, pues. Y sí, yo estoy de acuerdo con estudiar y estudiar mucho. Y no importa la edad. Por ejemplo, yo soy un compositor que siempre he hecho música. Y tengo muchas, he musicalizado muchas cosas. Y mi primera composición con letra y todo, la compuse a los 60 años. Y me seguí. O sea, acabo de empezar en un taller que tuve de composición. Hice mi primera letra y agarré el hilo y todo. Nunca, creo que nunca lo intenté. Siempre, siempre fue la música. Queremos aclarar que nosotros somos menores, ¿eh? No tenemos esa edad. Bueno, la verdad es que yo hice mi primera canción cuando ellos cumplieron los 60 años. Uno nunca conoce el pasado que le espera. Ese pasado que nunca se queda donde se ha dejado. De Yevues es una canción que, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención. Cuando uno entra a una relación, pues entra sin conocer muy bien el pasado de la otra persona, ¿verdad? Entonces, ese juego del pasado a mí me llama mucho la atención. Yo estaba haciendo eso, se la comento a Gerardo Peña porque yo estaba medio atorado. Y él la resuelve. Entonces, queda así. Una canción, no sé, homenajeando al pasado de cada quien. Llegamos juntos al amor, llegamos de otro dolor, llegamos y todos sentimos. Vivimos la desilusión, sobrevivimos a un perdón, nos inventamos un destino. Volamos juntos a creer, volamos juntos sin saber, volamos sin red en el piso. Tu piel a las ciegas descubrí, y del ayer me desvestí, creyendo romper el hechizo. Uno nunca conoce el pasado que le espera, ese pasado que nunca se queda, donde se ha dejado. Uno siempre se encuentra ese pasado agazapado, que puede ser muy cruel o puede estar enamorado. Un día el cuento terminó, y no aprendimos la lección del déjà vu que repetimos. Un día el cuento terminó, y cada quien lo contará, seré el pasado de alguien más, seremos sin querer los mismos. Uno nunca conoce el pasado que le espera, ese pasado que nunca se queda, donde se ha dejado. Uno siempre se encuentra ese pasado agazapado, que puede ser muy cruel o puede estar enamorado. Uno nunca conoce el pasado que le espera, ese pasado que nunca se queda, donde se ha dejado. Uno siempre se encuentra ese pasado agazapado, que puede ser muy cruel o puede estar enamorado. Uno siempre se encuentra el pasado agazapado. Uno siempre se encuentra el quedumán y con su nombre de personas, pero sé muy malo. Yo soy muy parecido a como subo, y lo que digo en mis canciones, en mi discurso, soy tal cual. O sea, no quiero decir que sea totalmente transparente en un escenario, porque siempre hay que guardar cierta compostura, ¿no? Pero tampoco en mi vida personal soy reventado ni nada de eso. Soy muy parecido a quien se sube a cantar. Leo, sí, veo películas. La vida común, voy al supermercado, hago todo, lavo los trastes en la casa, o sea, hago lo que hacemos todos, pues. No es así una imagen del artista, de que nunca lo vas a ver en el súper. Yo me he encontrado gente en el súper, ah, tú eres de la casa de Dios, ah, sí, sí, ah, mucho gusto. ¿Ya? Yo intento ser diferente en el escenario, pero a veces me da la impresión de que no lo logro. Porque yo siento que abajo del escenario digo ciertas cosas, cierto humor, ciertas cosas así, que después digo, no, no lo voy a, no lo debo trasladar para allá porque se va a ir el público, ¿no? Entonces intento ser como más, no sé, ligero un poco ahí arriba. A veces a lo mejor no lo logro y a veces por eso siento que no logro decir lo que quisiera decir entre canción y canción. Yo no soy muy bueno hablando entre canción y canción en los conciertos. Y es por eso, porque trato de no ser así, y a veces se me revuelve toda la cabeza. Y por más que logre ser algo diferente ahí arriba, siento que no lo he logrado. Me gustaría, a lo mejor sí, pero pues no lo he logrado. Entonces, y ahora hablando del otro, bueno, yo tampoco siento que sea reventado, siento que más bien soy como serio, así callado, siento, ¿no? No sé, a lo mejor hay gente que tiene otra impresión, pero no, soy tranquilo, bastante tranquilo de hecho. En mi caso, sí, sí hay diferencia, sí hay una diferencia, aunque pareciera que es el mismo que está bajo y que se sube al escenario, sí hay una diferencia, por lo menos en el estado de ánimo. En el estado de ánimo, a mí me pasa que soy otro, soy otro, o sea, estoy rodeado de una felicidad muy extraña. O sea, toma el papel del guitarrista, de ese que siempre, que está en el cuarto solo estudiando, en esa intimidad, esa intimidad con la que uno estudia, con la que uno compone, se sube uno al escenario y es como si no hubiera gente, pero es la misma felicidad. Entonces, sí, yo creo que sí, sí hay un gambo. A mí me gusta mucho tomar cerveza y tomar vino y comer y todo el asunto y soy más fiestero que este par. Entonces, este... Y la verdad, sí, he disfrutado mucho mi vida. Tengo hijos, tengo nieto, tengo una esposa, tengo amigos, tengo música, tenemos un canal de televisión que adoramos. ¿Qué más podemos pedir? ¿Cuándo diga? ¿Cuándo diga? ¿Cuándo ustedes digan? Bueno, no era cuando se diga, porque Chichín se acaba de levantar. No es precisamente cuando ustedes digan. Bueno, estoy ya la canción, la compuse hace muchos años, no viene en este disco nuevo, obviamente viene en el primer disco que hicimos, pero originalmente la compuse para Mexicanto, hace muchos años, y es eso, es una especie de declaración de principios del trovador, de qué se basa para cantar, qué es lo que hace y decir que, pues, aunque no la oigan muchos, aunque no la cante mucha gente, a fin de cuentas es tuya, es mía, es de cada quien, uno hace suya las canciones, ¿no? Y es eso, de hecho, por eso el nombre, es tuya la canción. Te juro que no la preparé, de pronto salió y te la canté, no supe ni cómo, algo dolía y la inventé, una canción locura a todo. ¿De dónde vendrá? Tal vez pasó ayer un juglar y nos la dejó, quizás la recogimos o alguien la puso en nuestra voz para decir que aquí la hicimos. Tal vez no la puedas vender o en la radio no la quieran poner, tal vez no la canten miles por doquier, pero es tuya la canción, es tuya La puedes oír para bailar, llorar o reír, la puedes cantar, tírala si prefieres o déjala sola, ya verás que hierba mala nunca muerde. Y van a decirte es ya suestro cantor, o suena a los vistios, na chañón, acerrado a sirio, a kena y charango, U-H-O, préstete otra vez reunido. Tal vez no la puedas vender o en la radio no la quieran poner, tal vez no la canten miles por doquier, pero es tuya la canción. La canción es tuya tal vez no la puedas vender, o en la radio no la quieran poner, tal vez no la canten miles por doquier, pero es tuya pero es tuya la canción es tuya es tuya es tuya es tuya la canción la canción sí, es tuya sí, es tuya la canción es tuya es tuya La canción No siento que lo digital Es una opinión muy personal No siento que lo digital Que la tecnología haya cambiado La forma de hacer canciones Yo creo que haya Bueno, a lo mejor sí un poco Pero yo creo que lo que ha cambiado La tecnología es la forma De difundir las canciones Las canciones se difunden de otra manera Pero lo que yo sí creo Que ha cambiado Dentro de la canción de autor Ha sido producto No de la tecnología Sino producto de cuestiones de mercado Es decir, ahora La canción no intenta quedarse No intenta transmitir cosas Intenta vender Entonces la canción de autor actual Claro, mezclado con muchos Que venimos un poco de antes Pero la canción Ya muy, muy actual Busca vender Buscar público Likes Entonces por eso Se construye de otra manera Pues de una manera Tan fácil Musicalmente Letrísticamente En cuanto Incluso dentro Hablando de contenidos El contenido De las temáticas Todo ese Fácil Ligero Dentro de mi punto de vista Y es eso Pero eso es afectado No por la tecnología Es afectado Por una situación social De mercado A nivel general Que sucede Por lo que dijo Gerardo Es importante Que estudien Que escuchen mucha música Que lean mucho Para tener elementos Para escribir Para escribir canciones Y quizás que quieren ser Cantautores Porque También habrá Quien quiera ser Nada más Interprete Y bueno Eso está bien Tienen que Ensayar Que practicar Que meterse a clases De canto A clases De un instrumento Tratar de dominar Más o menos Un instrumento Dentro de su capacidad ¿No? Porque yo sé Que hay gente Que aunque Practique 20 horas diarias Nunca va a tocar Como Paco y Lucía ¿Verdad? Pero que lo intenten Que reconozcan Sobre todo Cuáles son Sus puntos fuertes Y cuáles no O sea Que se den cuenta Objetivamente Que digan No porque en su casa Le digan Ay que bonito cantas Ya eres cantante No, no, no O sea Asumir que Vas a salir al público Y el público No va a tener piedad de ti Si hiciste mal Tus cálculos Sí a mí parece que El miedo ese Que tenemos al no Ese miedo que tenemos A la frase esa Que a mí me Que me puede caer muy mal La de yo hubiera hecho La Y sobre todo El miedo Al 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 Ya déjate el no El no Pues una respuesta es no Al ¿Qué podrían decir? Eso es Eso es peor Entonces La única Recomendación Que yo podría darle A los muchachos Que están empezando Es Disciplina Sin miedo Nadie va a hacer las cosas Como ustedes las hacen Nadie va a hacer las cosas Como Como Tan simples Y tan sencillas Como Como La autenticidad Que le puedas dar Tú a tu trabajo Entonces De ahí parte todo De ahí ganamos todo Entonces Conforme va pasando el tiempo Cuando tengas 40 años Vas a ser un Tremendo Compositor Músico Cuando tengas 60 Tan bien Y siempre vas a ir creciendo Entonces No te quedes Con En la autocrítica De la primera Me salió Ay no Mal Y no soy bueno Al hacerlo Ya eres muy bueno Algo importante es Estar seguro De lo que uno quiere hacer Y de lo que uno quiere ser Porque hay gente Que quiere ser músico Porque ve en las redes Y se siente hipnotizado Por la fama De ese músico Y no por el hecho De transmitir cosas A expresar con la música Entonces La pregunta es ¿Quieres ser músico O quieres ser famoso? Entonces Hay que estar seguro De qué es lo que uno quiere hacer Y qué es lo que uno quiere ser Yo creo Yo creo que eso Lo podríamos llamar ¿Quieres ser Músico Famoso? ¿O quieres ser famoso De tener fama? Pero ojo Que hay que ser objetivo Porque mucha gente Se pierde en la idea De que quieren algo Porque están Adoctrinados Por las redes O por la media Y no toman en cuenta Su verdadera aptitud Creo que es importante Que ellos se den cuenta Los jóvenes Si son buenos Si son afinados Si tienen habilidad Para cierto instrumento Yo creo Muchas veces Lo dan Lo dan los años Lo que sí es Lo que sí es Es muy importante Es La disciplina Al estudiar Voces y guitarras Bien armadas Hoy cantemos buena canción La vida es una ola Es carambola Si te vas No dices adiós Voces y guitarras Hoy cantemos buena canción La vida es una ola Si te vas Lo dices adiós No dices adiós No dices adiós No dices adiós No dices adiós Gracias por ver el video